¡Vamos! ¡Aquí está la masa! Acá en la cancha 4 se ha terminado. ¿Quién viene? ¡Vamos! 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 Pero al momento nadie, Christian, te dije. ¡Miratudo! ¡Miratudo! Parece que no hay partida ahí. ¡Vamos! 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 No hay ninguno equipo de turno... Solamente está el cadenario, en turno de 10 y media. No está para paraíba, digamos. ¡Vamos! 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 No juega nadie la 4 o no? No juega nadie la 4 o no juega nadie la 4 o no? 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 Hace rato? No juega nadie la 4 o no? Uno más? Dos Pero que ahora ya son las 11 No hay dos más 2 o menos No pregunta este y dos Este y uno más Y vos dirás? Si preguntale Se va a hacer a cero y arrancarlo Le da la balanza, se ve la balanza Si, si, arrancarlo, arrancarlo Y a Marce o a Steffi Le da la vuelta, volvemos Está bien pasado, Toguino Gracias Vamos Estamos bien, Ponte, estamos bien Eso Lleva Bien, bien, fuerte Bien 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 Eso Lolo, eh Eso Lolo, eh Si Lolo, vení a la balanza Si Lolo, si Lolo Eso Está bien, está bien, está bien Ahí, mirá Ojo, ojo Bien, Alan Ahí Oh, my Fuuu Ueno Bien 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Bien, bien!